El Instituto Nacional de Aprendizaje cuenta con dos sedes en la región Brunca, una ubicada en Río Claro de Golfito y otra en Pérez Celedón. Incluso días atrás mencionaban en los micrófonos de Sur Noticias que la capacidad de alumnos es superior que los docentes con los que se encuentran por lo que trabajan en mejorar ese aspecto. Pero quienes no pueden llegar hasta el INAH a aprender algún técnico tienen una opción muy llamativa. Se trata de las unidades móviles, que son programas en los que se llevan las capacitaciones a comunidades o empresas que las soliciten. Nosotros tenemos en la actualidad dos centros de formación, este donde estamos ahorita que es el Centro de Formación San Isidro y uno que es el Centro Manuel Mora Valverde en Río Claro de Golfito. Aparte de esto tenemos todo lo que nosotros llamamos acciones móviles, que son todos aquellos cursos, todos aquellos servicios de capacitación que se dan fuera de estos dos centros de formación, que se dan en las comunidades, que se dan con las organizaciones de los diferentes cantones. Entonces tenemos capacitación desde Pérez de León, Buenos Aires, Cotobrus, Osa, Golfito, Corredores, donde llegamos a Cabeceras de Cantón y a las diferentes comunidades que previamente han solicitado la capacitación. Este 2016 incluso viene con una amplia gama de cursos para todos los gustos. Bueno, tenemos en el área de Comercio y Servicios, lo que es Ejecutivo Inglés para Servicios, aplicaciones ofimáticas que tienen que ver con, todo lo que tiene que ver con las herramientas de computación, marcado de ventas, asistente administrativo, auxiliar de contabilidad. En el área de turismo tenemos varios restaurantes, cocina para microempresas turísticas, cocinero de hotel. Tenemos también la atención en el área de lo que tiene que ver con los guías de turismo, todo lo que tiene que ver con guía de Costa Rica, guía de turismo general. Y, bueno, todos los cursos pequeños que nos piden las organizaciones, como Relaciones Humanas, Servicios al Cliente, Técnicas de Motivación, Emprendedurismo. Si usted en su organización quiere recibir este tipo de capacitaciones, puede hacer la solicitud de diferentes maneras. La principal, mediante una carta de solicitud. Es de solicitudes por escrito, cartas que nos llegan, correos electrónicos, también hacemos diagnósticos técnicos para determinar necesidades de capacitación de la región, también hacemos reuniones de coordinación con las empresas y las comunidades para determinar con ellos cuáles son las necesidades de capacitación. Así es como nosotros, a nivel de acciones móviles, atendemos a las necesidades de la población. Los centros de formación, como el Centro de Formación San Isidro y Río Claro, ellos realizan una sesión de prematrículas cada mes, perdón, cada noviembre de cada año. Aquí invitan a la población para que vengan y hagan prematrículas y de esa manera conformar los grupos que se van a dar las capacitaciones durante el año. Pero, digamos, en acciones móviles sí lo hacemos por medio de las necesidades que las empresas, las organizaciones y las comunidades a nosotros nos solicitan. Los técnicos en inglés conversacional e informática son de las capacitaciones que más se solicitan, aunque también existen muchas otras que eligen las empresas para capacitar a su personal. La ciencia uno tiene escupo lleno siempre en inglés e informática, que ha sido, digamos, donde la gente más llega a solicitarnos. Casi la mayor parte que asiste a las reuniones o que viene a prematrícula viene pensando en inglés e informática. Es donde, digamos, nosotros tenemos alta demanda y hay que ser claro en eso, a veces no las podemos atender todas. Pero es donde nosotros, yo en lo personal creo que es donde en los últimos años la gente tiene más necesidades de capacitación. También uno podría decir que en el campo de la electricidad, en el campo de la construcción, todo lo que tiene que ver con asistentes administrativos, asistentes de contabilidad, mercadeo y ventas. El Instituto Nacional de Aprendizaje tiene ya 38 años de formar profesionales en el cantón de Pérez Celedón.